Hace unos días puse un post de una de mis rentas cerca de Green Valley, una casa aproximadamente con un valor de venta en los $600,000 con jacuzzi, piscina, 3 parking garage y la renta la puse por $3,500 dólares, lo cual tuvo algunas críticas en este post de Facebook que puse por acá. Y aquí están los comentarios. Asombrándose a las personas de por qué tan caro está la renta. Por supuesto, hay comentarios que las personas simplemente ven un número y no están valorando el tipo de casa que es, el costo de la casa y bueno, no puede decir que la renta es tan alta cuando no estás viendo el tipo de casa como tal, el potencial de la casa, la locación y todas las cosas que mencioné. La gente a lo mejor está comparando cuánto es la renta de un apartamento con la renta de una casa. Es imposible. Pero lo que me dio a entender es que las personas tienen un poco de esa información de cómo están los precios de la renta en Las Vegas y por eso traje algunas cuantas estadísticas para que se informen. Y vamos a estar hablando del incremento de la población en los Estados Unidos, de cómo ha estado el nivel de nuevas construcciones, porque me imagino que usted se dé cuenta que si tenemos pocas construcciones o más construcciones, depende también del incremento de los precios de las casas, del incremento de la renta. Por supuesto, es que es un poco sentido común que si hay más personas y menos propiedades, pues posiblemente eso aumente tanto los precios de las casas como los precios de la renta. Sí, porque si el precio de las casas sube, los precios de la renta tienen a subir. Es que eso es como si fuera un imán y ha pasado la historia de los 100 años que tenemos de los bienes y raíces. Entonces, pues te agradezco a todas aquellas personas que no nos siguen en nuestro Facebook, que a veces ponemos alguna que otra casa de renta de nuestros mismos clientes que compran casa con nosotros y se la ponemos de gratis en nuestra página que ya cumplieron 13 mil seguidores. Así que no es mucho, pero por eso es que le pedimos a usted que nos dé un like, que se suscriba en YouTube y que también vaya a nuestra página de Facebook y que nos siga ahí porque ahí ponemos muchas propiedades de renta que nuestros clientes compran con nosotros y las rentan. Porque así es como los millonarios se hacen ricos acá en los Estados Unidos. Compran propiedades, las rentan y otras personas se las pagan. Es aprenderse el juego, mi gente. Y sí, a esas personas que se están asombrando me disculpan sin ofender, pero yo no estoy cambiando el sistema. El sistema está hecho y quiera usted o no, los precios de las casas van a subir y los precios de la renta van a seguir subiendo. Si usted sigue teniendo el mismo salario, haciendo la misma cosa y bueno, en este caso criticando otros posts que yo no me pongo bravo, mientras más me critiquen los posts, más se viraliza. Así que por eso, gracias mi gente, tanto el que me da positivo como el que pone negativo. Porque siempre, no importa qué, alguien te va a criticar, no importa lo que tú estás haciendo con la voluntad, con el esfuerzo o lo que sea. Pues a toda esa gente que pone tanto positivo como negativo, gracias. Gracias porque gracias a eso nos están subiendo los seguidores. Pero si usted aprecia este tiempo de educar a las personas, a toda mi gente latina, de cómo están los bienes y raíces, en este caso el video de hoy de renta, pues suscríbete tanto a mi Facebook como a mi página de Realtor. También estamos en TikTok y en Instagram. Así que donde sea que tú te sientas mejor, danos ese like y suscríbete. Y si eres de los que llegué hasta el final, llegué hasta el final porque también tengo la calculadora de cuánto te costaría la casa esa que les enseñé por ahí. ¿Cuánto tendría que pagar una persona que no quisiera rentarla por $3,500 y tendría que comprarla? ¿Cuál sería su pago mensual? Eso, lo vamos a dejar al final. Así que si ustedes los quedan hasta el final y les dan la curiosidad, pues ahí los espero. Ahora sin más, te digo cómo está el precio de la renta en la ciudad de Las Vegas en este 2024. Rencafé es una website que se caracteriza por dar información de las rentas. Dice, tendencia del mercado de alquiler en Las Vegas. ¿Cuál es el alquiler promedio en Las Vegas? Este artículo, si te fijas, fue hecho en noviembre del 2023. Dice que un alquiler promedio en Las Vegas es de $1,457. Déjame ahí en los comentarios si eso está bien o está mal. Esto es un apartamento de 896 pies cuadrados. Prácticamente un cuarto, quizás alguno de dos cuartos. Independencia del área de donde estés. Para que tengas una idea, si usted se compra una casa, le hace un estudio en el garaje, el garaje tiene alrededor de 20 por 20. Depende si es una casa con tres parking garage, sería alrededor de unos 700 pies cuadrados. Es decir, que prácticamente esa renta de $1,457 es casi aproximadamente al espacio que tendrías en un estudio de una casa con tres parking garage. Por supuesto, en estos $1,457 usted estaría pagando solamente el espacio de la renta, más los biles de corriente, gas, en algunos lugares basura, agua, internet, etc. Cuando usted se renta en un estudio, pues muchos de esos biles no los tienes que pagar, por lo que te ahorras muchísimo. Pero por supuesto, no todo el mundo quiere estar toda una vida en un estudio. Y usted vino aquí a los Estados Unidos a prosperar, ¿verdad? Estoy seguro. Es por eso que una gran parte de las personas que compran los Estados Unidos somos los latinos. Así que cuando tú ves un latino que está criticando y no está haciendo nada por querer comprar, hay que ayudarlo. Por eso es este video. Y nosotros la consulta es completamente gratis. Pero sin más, vamos a darte más información. Yo, por ejemplo, esa propiedad que puse ahí son propiedades que yo compro. Yo soy un latino que llegué aquí sin casa inglés y empecé desde cero. Tengo ya varias propiedades que otras personas me están pagando y no es magia, mi gente. Usted lo puede hacer con su trabajo. Probablemente usted solo no califique, pero usted a lo mejor tiene un hermano, un primo, una mamá, un tío y tú no haces dinero de la nada. Dice, no, pero es que la gente son complicadas, que es difícil. Bueno, ¿qué usted va a ganar si no tiene nada? De la nada no puede salir algo. Es decir, es mejor mitad de algo que todo de nada. No sé si entendió mi trabalengua. Pero bueno, vamos a seguir con el artículo. ¿Cuáles son los rangos de alquiler de apartamento en Las Vegas? El 9% está entre los precios de $700 a $1,000. El 50%, es decir, la mayoría de la renta, las vas a encontrar entre $1,000 a $1,500. El 34%, que es una gran mayoría, está entre $1,500 a $2,000. Estamos hablando de apartamentos de un cuarto y algunos que otros te encuentras de dos cuartos. Y el 7% está de $2,000 por arriba. Estamos hablando de apartamentos. Entonces, cuando tú ves a una persona criticar una casa con jacuzzi que cuesta $600,000, con tres parking garajes, con piscina, cerca de una de las mejores áreas que tiene Las Vegas, es lo que te digo que las personas a veces no saben qué comentan. Vamos a seguir. Unidades de viviendas ocupadas en Las Vegas. Dice que el 54% de las casas en Las Vegas están ocupadas y el 46% están rentadas por tenant. Casi mitad y mitad. Es decir, que el 46% posiblemente de los que me están mirando en este video, posiblemente en estos momentos estén rentados, según estas estadísticas. ¿Cuánto representa eso? Estamos hablando de $109,523. Representa el 46% y $126,887 representan el 54% que son las casas que están ocupadas. Esta es una estadística comparando la tendencia del alquiler en Las Vegas comparado con la nacional. Y si te das cuenta, estamos por debajo de la nacional. Es decir, que todavía que esas personas que están criticando o que todavía piensan que Las Vegas los precios están altos, todavía estamos por debajo del average nacional. Es lo que te digo. Hay que ponerse a estudiar y ver estos videos. Bueno, y aquí te dan algunos vecindarios que según la ciudad o donde usted vive, este es el alquiler promedio. Por ejemplo, senderos de montaña. Yo algunos de estos no los conozco, pero si usted conoce alguno de esos y sabe si esto es verdad o no, pues me lo pone ahí en los comentarios. Ciudad del Sol, Las Colinas, Colinas de Ámbar, Pueblo de Somerlin, $1,800. Bueno, ahí los voy a dejar. Solamente paren y van a ver los precios mejores. ¿Cuáles son los barrios más asequibles? Son Beverly Green. No, Beverly Hill no. Beverly Green. Donde el alquiler promedio es de $1,117 al mes. Crestwood. Ahí está el precio. Francisco Park. Y bueno, aquí están algunos ahí. Los vamos a dejar. ¿Cuáles son los barrios más caros de Las Vegas? Está Mountain Trail. East Sun City. Y The Hills. ¿Cuáles son los barrios más populares de Las Vegas? Cuando el promedio es de $1,239. Queda en el centro de Las Vegas. Rancho Manol. Summerlin. Middlemobile. Home Park. Colliman Park. Bueno, y ahí están los precios como ustedes ven. Ahora vamos a ver cómo se compara la ciudad de Las Vegas con otras ciudades, ¿no? Son famosos también. Por ejemplo, la ciudad de Las Vegas. Para aquellos que no sepan. Las personas piensan que todo aquí es Las Vegas. No. Las Vegas es una ciudad. Henderson es una ciudad. No. Las Vegas es otra ciudad. Summerlin no es una ciudad. Si no es Summerlin pertenece a Las Vegas. Si usted viene al mapa de Clark County, donde divide las ciudades de Las Vegas. Aquí va a encontrar en la parte verde es lo que es Las Vegas. La parte que se ve blanca acá es lo que es Clark County no incorporado. Este sería lo rosado. Sería Henderson. Lo amarillo. North Las Vegas. Esas son las principales ciudades que tiene Clark County. Que es el County donde se encuentran todas estas ciudades. Ahora, es muy famosa el área de Summerlin, Aliante y bueno, muchísimas otras donde el precio se hace más caro porque son áreas más buenas. Se ven Hill, Green Valley, etc. Bueno, ahora vamos a ver el incremento de población 2023, 2024. ¿Cuál es la proyección del 2024 para poder saber si está creciendo o disminuyendo la población? Porque eso sí tiene que ver, mientras más gente siga adentrando en los Estados Unidos, más necesidad de casa que necesitamos. Y bueno, aquí te vas. Tú vienes al Fred con las estadísticas que tenemos. Podemos ver que el incremento de población en los Estados Unidos ha estado aumentando en el 2024. Hay pronóstico de que siga aumentando a 337 mil millones. Ahora, con tanta gente, vamos a ver cómo está el nivel de construcción de casa. Porque bueno, si viene gente y se hace en casa, pues no hay problema. Felices los cuatro, ¿verdad? Vamos a ver qué dice este artículo de noviembre de 2023, que habla un poco de la construcción de nuevas propiedades. Dice, el área azul de Nevada que abarca el Valle de Las Vegas, Perú, Mesquí, Boulder City, está en camino a la construcción aproximadamente de 11 mil nuevas viviendas este año. Bueno, se refiere en el 2023. Lo que representaría una ligera caída con respecto a la cifra de 11 mil 225 de el 2022. Datos de Home Builders Association. La proyección son 11 mil 500 nuevas construcciones para el 2024. Es decir, en el momento que estamos haciendo este video. Continuando con una tendencia constante en el mercado. Hubo un aumento en las construcciones durante el 2021 cuando se completaron 14 mil 300 viviendas. Pero comparar eso con la gran volatilidad anterior hace que el salto parezca un problema pasajero. Es decir, el 2021 se estaba construyendo más que ahora. Vamos a ver un poco de estadística que te dice, oye, 11 mil propiedades o 11 mil 500 propiedades para el 2024. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es mucho o es poco? Vamos a ver qué ha habido en otros años. Bueno, dice que en 1991 en el sur de Nevada construyeron 11 mil 146 viviendas. Muy parecido. Un número que se disparó a 19 mil 786 en 1996 y 21 mil 162 en 1999. El año récord de construcción de nuevas viviendas parece haber sido en el 2006 cuando se construyeron 36 mil viviendas de la gran recesión. Un número que cayó a 3 mil 894 en el 2011. Luego el mercado volvió a la normalidad en el 2018 cuando se construyeron 11 mil 50 casas. Es decir, que esto ha sido un rolocoste. Pero cuando comparamos este rolocoste donde hace más de 30 años atrás, cuando vemos la población, es decir, en 1991, eso había 100 mil millones de personas menos. Es decir, no podemos comparar la misma cantidad de propiedades que se están construyendo como nueva construcción con 100 mil millones de personas menos. Es como de loco. Y es por eso que los precios, mi gente, van a seguir subiendo. Hasta que el gobierno invente casitas pequeñas para la gente. Eso es lo que yo me estoy imaginando, que con tanta tecnología y muchas cosas que he visto por ahí, para aquellas personas que todavía no han comprado casa y dicen, no, yo voy a ver cuando los intereses bajen. Cuando los intereses bajen, van a subir los precios. Y el pago mensual va a ser lo mismo. Pero lo que creo que está por venir son casitas pequeñas que te van a mandar para allá, para Perú, qué sé yo, para dónde, para que vivas por allá y puedas afrontar lo que tú estás queriendo buscar. Nueva, bonita y barata. Pero bueno, quién sabe dónde lo van a poner y si la van a hacer y cuándo la van a hacer. Pero que tenemos un problema de vivienda en el 2024 y que va a seguir. Pues sí, eso es lo que hay. Lo siento por ser el portador de la mala noticia, pero esa es la crisis que tenemos. Y usted solamente tiene una opción. O usted le sigue pagando la casa a otro. O usted se ingenia, nos llama al número que está en pantalla y le ayudamos a que usted pueda calificarlo. Así sea con uno o dos personas, hacemos estrategia. Y si usted ya tiene ECO en su casa, le podemos decirle, oye, cómo poder vender y comprarse dos propiedades. Si usted quiere ampliarse, tiene un duplex, quiere comprarse un foplex. Nosotros podemos dar una estrategia de cómo hacer esas cosas. Bueno, por último, aquellas personas que llegaron hasta el final, vamos a ver cuánto costaría la casa de esa que dicen que el precio está muy alto de 600 mil dólares. Cuánto quedaría si usted quisiera comprar la casa en estos momentos? Esta es una de las tablas que nosotros tenemos para que usted pueda comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si usted comprar una casa o un apartamento, porque ya no hay casa debajo de 300 mil, pero si usted comprar una casa en 300 mil al 7 por ciento con esa información que está viendo en pantalla, comparado con una casa de 600 mil, está comparando un pago de 2.200 contra 4.392. Es decir, que si una casa de 600 mil te cuesta 4.392.5 como promedio, esto es un número aproximado. Si tuviera ese escenario, si estás rentándola por 3.500 dólares, pues no está mal. De nuevo, depende del valor de la casa que estés comprando. Ahí te dejo la tabla para que juegues y te des cuenta de cómo está la situación. Y bueno, no sé cuántas veces decirte que sigas viendo estos videos, mi gente, porque la realidad es la realidad y porque usted no esté de acuerdo o no, es lo que hay. Lo que usted solamente puede hacer es cambiar la situación y en vez de estar pagando renta, pues compra una casa, hazle un estudio, renta el estudio, renta la casa, haz dos estudios, vive de gratis. Eso es lo que han hecho mis clientes. Eso es lo que usted también puede hacer en vez de estar protestando por cómo está la vida. Nosotros no tenemos decisión en quién sale de presidente, ni si la economía va a estar buena o estar mala. Nosotros solamente podemos tomar decisión en las cosas que nosotros mismos hacemos. Es por eso que una vez más, llama ese número que está en pantalla para que deje de rentar. Y si ya usted compró su primera casa y quiere comprarse dos y tres antes que sigan subiendo, porque se lo puedo garantizar. Vaya, me puede cambiar el nombre si de aquí a cinco años los precios no subieron más de lo que están en estos momentos. Y eso es lo que ha pasado siempre. Bueno, vamos ahora a la parte donde yo empiezo a leer los comentarios que pusieron en YouTube. Vamos a ver cuántos comentarios positivos y negativos hay en YouTube. Me gustaría que me pusieran los comentarios acá. ¿Qué usted cree de las personas que critican? Porque las cosas, porque si la economía, porque si el interés. Yo sé que es lo que hay, pero ponga usted qué usted cree de esas personas que están criticando y no están tomando acción. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, aquí tengo un user que me escribió en el video del secreto de cómo pagar la casa en menos de 10 años. Dice, ¿cuál de los libros? No recuerdo qué habrá dicho yo ahí que me está preguntando los libros, pero si me pones y me explicas acá, pues te puedo responder mejor. A veces hay videos que he hecho de un año atrás o mucho tiempo atrás. Entonces, si les pido que me pongan un poquito más de claridad, mi memoria no es buena y que a veces tengo que recordar. Tengo aquí un comentario de María Trinidad. Dice, gracias por tanta información y ¿cuánto costará ese programa de calculadora para pagar más pronto el préstamo? Bueno, no sé a cuál se está refiriendo. Si al que venden por ahí y te dan con un gancho, según lo que escuché, puede estar hasta por los 4 mil dólares o quién sabe más. El que yo estoy preparando va a estar gratis porque mi misión es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Espera a que venga a ver ese video. Toma tiempo a hacer una calculadora. Mi equipo está dándole lo más duro posible, pero simplemente nos toca a otra que esperar a que se termine. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si usted está pensando en comprar una casa en Las Vegas o en otro estado, pues llámenos porque tenemos real estate en todos los estados de los Estados Unidos y lo podemos referenciar. La consulta es gratis. No cuesta nada. Y si todavía está pagando renta y usted no llama, usted saque sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.